Instrumentos musicales de viento y de percusión elaborados por artesanos en Tukta, Nacajuca, como tambores y la flauta, dan origen a los tamborileros, música infaltable en bailables tradicionales de Tabasco. En Tukta, enclavada en la zona indígena de Nacajuca, a unos 30 kilómetros de Villahermosa, hay al menos seis artesanos que mantienen la tradición de elaborar los instrumentos distintivos de la cultura musical tabasqueña. Trozos de madera a la postre a masones de un tambor son ahuecados con un cincel. Una vez ahuecada la madera, es puesta al sol para que al secarse su peso sea más ligero, además de la pulida final para dejar su grosor al mínimo posible. Piel de becerro es colocada en sus extremos y sujeta con una rama vegetal llamada bejuco para ajustarla y esté tirante, además de ser asegurada con hilos cruzados de enequén y uno para atarse a la cintura. Un grupo de tamborileros se conforma por un pitero, así como seis integrantes o más, con tambores en distintos tamaños. La vestimenta característica está compuesta por pantalón y camisa de manga larga, de manta, sombrero de paja y paliacate en el cuello. Canciones como a Tabasco o Torito son acordes para el tradicional zapateado protagonizado por mujeres con trajes floridos y hombres con vestimenta similar a la de los tamborileros. Con información e imágenes de Jorge Almeida García, corresponsal en Tabasco, NotiMix.